Yo creo que he sido congruente con mis condiciones del PRIP. Utilizar es cuando uno toma lo que no es propio, utilizar es cuando uno se aprovecha de algo. Tiene que ver con lo charlo de mi departamento. Yo he trabajado con el PRIP, obtuve mis perdiaturas como su calabaza. Yo gané en mis posiciones en el campo de batalla electoral, jamás siempre lo he nominado. Había tenido una tecnología más allá del trabajo. Precisamente fue lo que me llegó a separarme del PRD, porque encontré precisamente la falta de valoración al trabajo de la militancia. Yo rechazo a esa cuestión. Nunca he sido miembro más que de dos partidos del PRIP y del PRIP. ¿Por qué el encuentro social se mencionaba como posible candidato en las personas? Ellos me buscaron, se escuché y hace rato contesté la pregunta. Tienen una ideología que no va con lo que yo pienso en muchos temas, por lo tanto que no encontré con la forma de participar. Había un interés, por lo tanto de ellos que no lo escuché, como también la hubo en el PRD, como también la hubo en los dos partidos. No puedo juntarte y me he buscado durante cada elección en los dos partidos. El PRD, incluso el PRIP, como diputado federal por el PRIP desde el 2000, subía en tribuna muchas veces a denostrar la política foxista. Y hoy tenemos a un personaje, el secretario del gobierno del Fox, el candidato, fue cancillerio, el secretario social. Se hubiera en tribuna a denostrar y a pedir que se encarcelara a los hijos de Marta Según y el PRI los postulense el año en la pasada elección. Es decir, no hay concurrencia, es mi simple. El PRI no hay concurrencia, el PRD se ha apartado, el camino se ha desinflado, ha hecho tratos por la derecha para amarrar asuntos. Espero que Morena se ha mantenido fuera de parámetros de conveniencia y por eso confío en Morena y confío en los resoladores. Gracias. 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 Gracias.